¡Déjame! ¡Tenemos un enemigo en el campo de pruebas! ¿Qué de punios es esta cosa? ¡Droga, plomo! ¡Suelta! ¿Qué? ¿Te ha gustado eso, pedazo de cabrón? ¡Suelta! 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 ¡Multeración de seguridad! ¡El personal no autorizado será sancionado con toda severidad! Cabo, aquí ve la riquez. ¿Son estos informes de que la hidra está muerta? ¡Tenemos un objetivo de la entrada a este sitio!